Gracias. Buenas tardes, portavoz. Trascendiendo un poco Andalucía, pero sin olvidarnos obviamente de Andalucía, me gustaría preguntarle por el balance de todas las elecciones que se han producido desde la investidura de Sánchez en 2020. Siempre se dice que la mejor encuesta es la de las urnas y ha habido urnas en muchos territorios importantes de España, Galicia, País Vasco, Cataluña, Madrid, en muchas de esas elecciones con apuestas bastante personales del secretario general y salvo Cataluña, donde hubo una victoria estéril a la postre que no permitió que ustedes gobernaran, los resultados no han sido en ningún territorio buenos y ya le digo que es una importante parte del territorio. Me gustaría saber si ha habido en la Ejecutiva alguna reflexión crítica, retrospectiva sobre todas estas elecciones. Ya digo que todas coinciden en el periodo del gobierno de coalición o después de la investidura del presidente Sánchez en enero de 2020. Y más concretamente sobre Andalucía, usted mismo lo ha comentado, el mal resultado de las fuerzas a su izquierda, el gran hundimiento de Ciudadanos que rentabiliza, usted mismo lo ha dicho, el Partido Popular casi en exclusiva, un partido con el que ustedes llegaron a acuerdos importantes en Andalucía con la presidenta Susana Díaz. La pregunta sería un poco, ante ese panorama, por dónde ve el PSOE que puede crecer, que puede ensanchar su base si no crece cuando hay un hundimiento de sus partidos de la izquierda, ni tampoco cuando hay un hundimiento importante del partido del centro. Gracias. Parte usted de una premisa que es considerar a los ciudadanos un partido de centro. Hay quienes no lo consideran un partido de centro y la prueba evidente de que algunos no lo consideran es que sus votantes no lo han considerado, porque donde han tenido refugio mayoritario, sin duda, no hay más que ver los datos, ha habido un trasvase prácticamente completo de esos votantes, ha sido al Partido Popular. Entre otras muchas cuestiones, porque han sido la muleta del Partido Popular. Y fueron muleta del Partido Popular porque el señor Marín seguramente entendió que era lo que sus votantes le pedían y que en lugar de estar apoyando una opción que ganó en el año 18, en lugar de estar apoyando la opción que ganó en el 18, pese a que ellos de que iban a apoyar a la lista más votada… Bueno, son tantas las contradicciones de Ciudadanos que, bueno, no hay más que ver dónde están ahora mismo, ¿no? Pero, como les digo, seguramente el señor Marín entendió en ese año 18 que sus votos eran votos de derecha y que, por tanto, tenía que unirse a la derecha. Y hoy lo que hemos visto es cómo esos votantes han dejado de ser muleta y han querido irse, pues, sencillamente, al Partido de la derecha, que ya venían siendo, con otras siglas, pero que ya venían siendo porque venían apoyando al Partido Popular como muleta, como digo, siendo ciudadanos muleta de ese Partido Popular. ¿Dónde ha habido una cuestión para que el Partido Socialista no haya podido tener más votos? Se lo decía. Tendremos que ver y analizar mucho más, pero creo, evidentemente, en que no hemos sido capaces de movilizar a nuestro electorado, más allá del trasvase que creo, sinceramente, que más allá de lo que podamos conocer, no ha habido un trasvase de votos de la izquierda hacia la derecha. Lo que sí ha habido claramente es una abstención clara, muy notoria, la abstención en general, pero luego también votantes de izquierdas que se han quedado en su casa y que, bueno, pues creo que ya le iba comentando al resto de sus compañeros. Y miren, todos sabemos que el Partido Popular diseñó una estrategia clara de adelantos electorales, allá donde podían hacerlo, para dar esa sensación de que había un cambio de ciclo, de que esto estaba cambiando y adelantó elecciones donde tenían una buena perspectiva, pero no pensando en el interés de los ciudadanos. Lo adelantaron simplemente por una estrategia que venía marcada desde Génova, que era adelantar elecciones para dar sensación de que ganando esas elecciones, evidentemente, había un cambio de ciclo. Pero, verán, han ganado elecciones donde ya estaban gobernando. Por tanto, lo que les vengo a decir es que era una estrategia pensada para generar ese clima. Más allá de eso, evidentemente, tenemos que reconocer que en Andalucía el resultado no ha sido el esperado, que en Castilla y León, pese a lo que muchos vaticinaban, creo que nos quedamos en torno a 15.000, 17.000 votos, no recuerdo bien, del Partido Popular. Muchos esperaban que iba a ser un gran desastre, pero además con unos condicionantes que aparecieron, como fueron algunas plataformas de carácter provincial que quitaron votos, sin duda, al Partido Socialista. Y luego, en Madrid, ya sabemos cuál fue la estrategia de confrontación absoluta y la debacle de Ciudadanos una vez más. Por tanto, quienes quieran hacer creer que esto es un cambio de ciclo, pues bueno, allá ellos, porque entendemos que es la estrategia que ha marcado el Partido Popular. Pero, evidentemente, luego se olvidan de otras muchas elecciones. No reflejan, por ejemplo, la de Cataluña, y no reflejan las fundamentales. Y es que en cuatro años ha habido varias elecciones generales en las que ha ganado el Partido Socialista. Hubo elecciones europeas y ganó el Partido Socialista. Hubo municipales y autonómicas y ganó el Partido Socialista. Por tanto, quienes ahora quieran coger tres elecciones autonómicas que el Partido Popular diseñó y planificó para hacernos creer que había un cambio de ciclo, pues creo, sinceramente, que no es el sentir que hay en la mayoría de los ciudadanos, porque, bueno, no hay más que ver lo consolidado que están algunos gobiernos autonómicos, como pueda ser el de Extremadura o como pueda ser el de la Comunidad Valenciana o algún otro. Por tanto, como les digo, en el ámbito nacional, cuando el Partido Socialista ha tenido que ir a las elecciones, ha ganado y de una manera muy clara. Y lo hemos hecho en autonómicas, en municipales, en las elecciones generales, que no han sido una, sino que han sido varias las que se han celebrado y siempre ha ganado el Partido Socialista, desde que se puso la moción de censura al Gobierno de Rajoy. Buenos días, portavoz. Tenía varias cuestiones. El presidente ha defendido que el resultado en Andalucía no es extrapolable al conjunto de España. También quería preguntarle si existe la tentación de hacer coincidir las elecciones generales con las municipales y autonómicas de mayo del año que viene. Y Elías Mendodo se ha referido a la victoria de Bruno Bonilla y ha dicho que el PP dio un paso decisivo para que Pedro Sánchez salga de la Moncloa. ¿Qué tienen que decir? Gracias. El Partido Popular lleva dando supuestos pasos decisivos para que el Gobierno de Pedro Sánchez no continúe, pero lo único que no han continuado han sido sus líderes, porque ya van tres, Rajoy, Casado y ahora Feijó. Y les recuerdo que también Casado salió, bueno, pues con gran alegría a proclamar que había acabado el ciclo del señor presidente del Gobierno porque habían ganado en Castilla y León y el ciclo que acabó fue el suyo. Por tanto, es obvio que el Partido Popular sigue con esa estrategia de querer creer y hacer creer que hay un cambio de ciclo, pero los ciudadanos cuando tienen que votar en elecciones generales lo que han hecho es votar claramente al Partido Socialista y hay gobiernos autonómicos que están más consolidados, gobiernos autonómicos del Partido Socialista que están más que consolidados y yo estoy convencido que así lo podremos demostrar en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Y respecto a si no se pueden extrapolar y si este es un análisis que ha hecho el secretario general, hemos sido varios los que hemos hecho este análisis porque ahí están los datos y creo sinceramente que no se puede extrapolar el resultado de unas elecciones autonómicas a un resultado de elecciones generales. Es más, si esto fuera así, bueno, pues este no podría ser un éxito del PP porque creo que no ha habido una campaña en la que el Partido Popular, sus siglas y sus dirigentes hayan estado más tapados y ocultos por Juanma Moreno Bonilla. Apenas se aparecían las siglas del PP, apenas se han dejado que dirigentes del Partido Popular de otras comunidades fueran a hacer campaña y es que incluso el señor Fijo apenas se ha coincidido en algunos actos con el señor Moreno Bonilla. Por tanto, si esto fuera así, pues esta no sería una victoria que el Partido Popular pudiera asimilar y pudiera decir que es suya porque el Partido Popular como tal y sus dirigentes han estado más desaparecidos que en ninguna otra campaña. Por tanto, más allá de esta reflexión, estoy absolutamente convencido y lo hemos podido escuchar en diferentes reflexiones que han hecho mis compañeros y compañeras de la Ejecutiva Federal que estos no son unos resultados que se puedan extrapolar a lo que tiene que ocurrir o vaya a ocurrir en próximos comicios electorales. Y es más, los andaluces tenemos la madurez suficiente como para saber qué estamos eligiendo. Y quienes pretenden hacer creer que los andaluces estamos votando ahora a las elecciones para el Gobierno de España es que no conocen a los andaluces. Sabemos perfectamente distinguir unos comicios de otros. Y quienes siguen defendiendo esa postura, que me parece, bueno, pues allá cada cual, pero desde luego no conocen bien al pueblo andaluz, que sabe distinguir perfectamente unos comicios de otros. Porque de la misma manera que antes se criticaba al votante de Andalucía por votar una fuerza política, recordarán ustedes cuántos años los andaluces tuvimos que escuchar aquello del voto cautivo, que solo era cautivo en Andalucía, no en otras comunidades autónomas, donde se votaba el mismo periodo de tiempo durante los mismos años a otra fuerza de derecha. Bueno, pues ahora ya parece que no hay voto cautivo, ¿no? Ahora ya es que hay un voto en versión nacional. Pues no, miren, ni voto cautivo, ni voto pensando en nacionales, lo que hay un voto de la población de Andalucía que piensa en lo mejor para Andalucía. Y créanme, vamos a empezar a trabajar desde ya para demostrarle a los andaluces que lo mejor para Andalucía es un Gobierno del Partido Socialista.